Hola amigos de Youtube, aquí trayéndoles esta noticia y es que Jimena Zariñana pues aprovechó que ayer fue el día del niño para anunciar en sus redes sociales que está esperando a su segundo hijo y publicó así Feliz día del niño a todos los niños y los que vienen en camino Esto lo escribió en su cuenta de Instagram También estrenó el videoclip de la canción Una Vez Más donde ya se le puede ver el embarazo en algunas de las escenas donde aparece Y tanto para sus amigos como sus fans fue una grata sorpresa Personas como Andrea Algarretas, Sandra Echeverría, Maite Perroni, Carla Sousa Fueron algunas de las personas que hicieron comentarios y le mandaron muchas felicitaciones Hay que recordar que ella ya tiene una niña que nació en el 2018 y que está casada desde el 2016 con Rodrigo Rodríguez Pues solo nos queda mandarle una felicitación ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal Seguiremos informando. Muchísimas gracias Gracias